¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No soy de allá, siento... Bueno, mi familia sí, mi viejo es de Salta Mi abuelo Don Zamba Hay un quilombo con eso Que no se sabe si es de Salta Pero nació allá Que viene un quilombito Es importante con este tema Así que a pesar de todo eso Y damos pie a este tema Que se llama De la forma que voy a decir en este momento Por mis venas corre A pesar de que yo no he nacido allá Mi viejo sí Y bueno, como muchos de ustedes Tal vez no hayan nacido allá Pero tienen familiares y demás Así que con todo el corazón Les dejo este tema Que se llama Sangre Salteño ¡Gracias por ver el video! Me iba llevando la vida por mi destino de cantar, me iba llevando la vida por mi destino de cantar. Abandonando sueños, con mi guitarra cargué, tocando voy mis recuerdos y siempre pensando en volver. Apenitas nombra mi salta, se me despierta el colla hecho bajo a la carnavalera. Y se hace aloja mi sangre, salteña y cartera. ¡Vámonos a otras! ¡Apenas! ¡Apenas! El colla hecho bajo a la carnavalera. Y se hace aloja mi sangre, salteña y cartera. ¡Aprenderá! ¡Aprenderá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Otra, otra!